Lo básico y lo que deberíamos hacer es ir a visitarlo. Normalmente no se va a visitar a un paciente agónico. ¿Por qué? Porque esa muerte próxima nos provoca mucho estrés. Le dejamos abandonado. Eso es lo primero que no debemos hacer. Sepamos o no sepamos comportarnos delante de la cama de un enfermo que está agonizando, lo que tenemos que hacer es ir. Nuestra sola presencia ya supone un alivio para el enfermo. Una vez que rompemos este tabú y este mito y cogemos la energía suficiente para ir, hombre, lógicamente hay cosas que podemos hacer que estarán equivocadas y que es mejor evitarlas y hay cosas que son un poco más adecuadas. ¿Qué tenemos que evitar? Pues que el estrés del momento nos fuerce a dirigirnos al enfermo dándole falsas esperanzas, falsas para el que las dice, no para el que las recibe que sabe que se está muriendo, del tipo de no te preocupes que te vas a poner bien, gran error, no te preocupes que seguro que descubren rápido otro tratamiento que te va a funcionar, otro grave error, venga, sé fuerte, pelea. Ese tipo de frases están absolutamente prohibidas. Es un paciente que se está muriendo y que lo único que quiere es apoyo, no que le presionen. Si él pudiera pelear, ya lo habría peleado y de hecho ha peleado para llegar a esa situación, pero no necesita que nadie venga a guijonearle a su propia cama. ¿Qué tenemos que hacer? Tampoco podemos reubrirle la mirada, hay que mirarle. Es un paciente que está agónico, de acuerdo, pero no está muerto, está vivo y como tal vivo necesita del contacto físico, del contacto del lenguaje corporal de todas las personas vivas. Le tenemos que dar la mano si nos apetece darle la mano, no quema, no contagia ninguna cosa rara al paciente agónico. Esas cuatro cosas que hacemos por humanidad, normalmente, si las hacemos con el enfermo agónico, nuestra visita marcará un beneficio para el paciente y luego ya estará, si está hospitalizado en manos del personal sanitario o si está en su casa en manos de la familia, el decirnos si el paciente está ya cansado, que hay muchos gestos con los cuales lo puede manifestar y entonces será el momento de irnos. Tampoco tenemos que estar en la visita como si nos quemara ese momento y queriendo marcharnos. Ya nos iremos tranquilamente, con mucha relajación, cuando nos toque o cuando pensemos que ya estamos mucho tiempo. Pero actuando con naturalidad al enfermo agónico, cuando le vamos a ver, le hacemos mucho bien. ¡Gracias!